sean todos bienvenidos a las misiones diarias del día 20 de abril lamento mucho tener que subirlo tan tarde pero es que estaba ocupado lamentablemente así que en el día de hoy tenemos que encontrar las velas finales de lo que hoy dice en Valle del Triunfo hacer un conocido atraparlos en Valle del Triunfo y revivir un espíritu en Valle del Triunfo el día de hoy no hay cristales felizmente las velas temporadas se encuentran en estas ubicaciones los pasteles de bóveda se encuentran en la primera en la parte izquierda de la puerta de telekinesis la segunda se encuentra en la parte izquierda de la puerta de cuatro jugadores del segundo piso la tercera se encuentra en el cuarto piso detrás de una casa que tiene una estrella y la cuarta se encuentra en la planta final antes de llegar al altar créditos a sky children's like infographics por las imágenes este mostradas para la misión de encontrar las velas de la ciudad de roco iris tendremos que dirigirnos a ciudadela y en la parte derecha de la roco iris nos encontraremos con las velas y con ello completaremos la misión para hacer un conocido tendremos que dirigirnos a la zona inicial o de cualquier zona y nos encontraremos con cualquier sky kit que no tengamos añadido solamente tendremos que prender la velita y con ello completaremos esa misión para la misión de la luz tendremos que en la pista de hielo o sea al momento de descender a valle del triunfo nos encontraremos con esta luz amarilla patrullando por toda la zona podemos hacer esta misión antes de dirigirnos a ciudadela y para la última misión tendremos que reír memoria de espíritu para hacer esta misión podemos reír cualquier memoria en valle del triunfo la recomendaría en lo que viene siendo la pista de hielo en la parte superior derecha hay un espíritu que es de la pose ese espíritu es muy rápido y lo pueden hacer para completar la misión y se sirven las cuatro misiones del día de hoy un saludo para el garcía a quien ha tenido un día muy feliz pero que te ha ido muy muy bien el día de hoy que ha sido un día maravilloso y que por cierto esté descansando muy bien ya de que ya son más siete horas gracias por haber comentado en el video anterior con eso mucho nos vemos después y para verles en el video de mañana nos vemos